Hola a todos, bienvenidos a videotutoriales InfoLab Seguimos con Unity 5 y seguimos con el tema de la programación para videojuegos utilizando C Sharp Vamos a crear una escena, en realidad ya la tengo creada, ya sabéis como se crea una escena de sobra New File, New Scene y la guardáis con un nombre, yo la he guardado con el nombre Operadores Doble clic para abrirla, bien ya estamos y lo único que vamos a hacer es volcar nuestro script Dentro de la carpeta script a la main cámara, vamos a borrar este que tenemos y vamos a crear nosotros el nuestro Botón derecho ahí, create, C Sharp, script, vale y vamos a llamarle Operadores 1 Ya tengo uno ahí, doble clic para editarlo Bien, lo que vamos a hacer es borrar la función update, vale y vamos a trabajar con la función start Y lo primero que, bueno lo que vamos a hacer que todavía no os lo dije, lo que vamos a hacer es trabajar con los operadores aritméticos y los de asignación Vamos a empezar con los, con el operador, bueno en realidad es uno solamente, de asignación, vale, ya lo hemos utilizado en sucesivas ocasiones Vamos a verlo ahora, aunque ya sabéis en qué consiste, simplemente vamos a ver un ejemplo muy claro O sea, int, por ejemplo, edad, edad de Luis, los típicos nombres, igual a 25, por ejemplo Int, edad de Antonio, igual a 30 Veis aquí que en realidad ya lo estamos utilizando, estamos asignando un valor a una variable, de acuerdo Vamos a introducir otra variable y en este caso edad Manuel, por ejemplo Punto y coma Y vamos a asignar que Manuel, vale, tenga la edad de Luis, por ejemplo Más 15 años O 15, bueno, punto y coma Bien, guardamos el script y lo que vamos a hacer es depurarlo, vamos a ver qué edades nos van dando Entonces vamos a colocar aquí un punto de ruptura, ya os lo he enseñado en el primero de los vídeos Pulsamos ahí sobre la izquierda, ya veis que se señala la línea en rojo, vale, y iniciamos la depuración De acuerdo Así como está, nos vamos a Unity ¿Dónde está Unity? aquí Y vamos a estar en Play, vale, esto, vamos a ver, vamos a quitar el script de aquí No debería estar ahí Operadores, volcamos Y hacemos Play Debería saltar el editor ahí, veis que salta Y se mantiene ahí a la espera, de acuerdo, y veis que aparece por aquí en Locals Las tres variables Entonces, en principio aparecen en cero porque todavía no hemos pasado Estamos, está a la espera, vale, entonces vamos a pulsar ahí Y a ver qué pasa Edad de Luis son 25, ha leído eso Seguimos Y ha leído edad de Antonio que son 30 Y edad de Manuel está a la espera Porque la variable está asignada ahí en la operación Y pulsamos hasta que siga Y veis que son los 15, los 30 más los 15, vale, nos da los 40 Bien, se podría seguir hablando en la operadora de asignación Poniendo algunos supuestos por ahí, bueno, tampoco vamos a liar la madeja más Simplemente es, con este ejemplo yo creo que queda claro Cómo se emplea el operador de asignación y para qué es Aparecerá sucesivamente a lo largo de los scripts, obviamente Por tanto no voy a hablar más de él Vamos a comentar, así os enseño cómo es el comentario de más de una línea Vale, habíamos visto que el comentario de una línea es la doble barra Vale, el de más de una línea será la barra y el asterisco, vale Veis que empezamos, como no ve un final Comenta todo lo siguiente Vamos a, aquí sería barra, es la barra que está encima del 7 Y, perdón, sería asterisco, barra, de acuerdo Y ahí acaba nuestro comentario de más de una línea, vale Ese sería el operador de asignación Vamos a, vamos a, control X, vamos a comentar, vamos a hacer el comentario a E Seguimos Vamos a seguir con los operadores aritméticos Operadores aritméticos, vale Y serían el más, el multiplicar o el producto que sería el asterisco La división, vale, que sería la barra esa que tenéis ahí Y el resto que sería, el resto es este de aquí Vale, ¿alguna pregunta? Vale, si tenéis pregunta porque este no es el resto, os estaba mintiendo El resto es este, vale Es el símbolo encima del 5, vale, el teclado numérico de arriba Ya vemos ahora lo que es el resto en un ejemplo Bien, vamos a declarar varias variables En este caso, mirad una cosa Es muy fácil entender esto Si yo tengo esto Y luego también tengo esto, vale Y, vaya, no me completes Y también tengo esto, vale Está mal declarado, pero para que lo entendáis Tengo varios enteros, no hace falta incluirlos así Si son varios enteros, vale Componer el tipo de datos y luego ir separando por comas También podemos asignar valores Si yo tengo, por ejemplo, int a igual a 2, por ejemplo Coma, puedo hacer esto B igual a 4, vale Coma, perdón, coma C igual a 6 Puedo hacer esto Bien, vamos a sumar No creo que nadie tenga problemas con la suma Vamos a declarar una variable Y le asignamos el valor de a Más el valor de b Punto y coma Asimismo, vamos a crear Otra variable de producto De tipo entero Y vamos a multiplicar a por b Punto y coma Yo os sugiero que si hacéis operaciones Separéis el signo operador Con un espacio Así queda más claro la lectura Cuanto más clara hagáis vuestro código Más entendible es Y luego para otras personas Para que lo vean y lo entiendan Y lo puedan corregir, vale He escrito productor Vamos a dejarlo en productor Ahora vemos los resultados Vamos a seguir Int División Por ejemplo Igual a Y aquí va a haber una salvedad En principio si yo hago c Vale Y divido c entre a Está claro, ¿no? El resultado 6 entre 2 3 Pero que pasa si yo divido Vamos a hacer División 1 Igual a Y divido a Entre b Ocurre que A entre b Es un resultado Nos va a dar un resultado decimal ¿Vale? Pero sin embargo El tipo de datos que contiene El resultado Es de tipo entero ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Ahora lo vemos Guardamos nuestro script Control-S Nos vamos a Unity Vamos a ver No me deja ir Porque aquí está Está en Debook Está ejecutándose Por tanto Cerramos la ejecución Era así Nos dejaría ir a Unity Y aquí está Unity ejecutándose Tengo que acordarme De cerrarlo En el script Vamos a colocar Un punto de ruptura Concretamente Sí, ahí Nos vamos a Unity Y ejecutamos Nos saldrá El aviso Por aquí Y vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? ¿Veis que tenemos aquí abajo En Locals División Tenemos Bueno, tenemos ABC Las variables declaradas 2, 4 y 6 Y está esperando Por Nos va a dar el resultado De suma Vamos a ver ¿Qué nos da? Nos da 2 más 4 6 Bien Seguimos Bien, seguimos En producto Y nos da Producto 8 ¿Vale? 2 por 4 8 Seguimos Nos da La división Nos da 3 6 entre 2 3 Y ¿Qué nos va a dar? División 1 División 1 Nos da 0 Y no está mal Del todo Porque 2 entre 4 En realidad Es 0 con 5 La parte entera Es 0 Como tenemos Que lo que os había comentado Tenemos que La variable que contiene El resultado Es entero Nos da ese número entero Por tanto ¿Qué habrá que hacer Para que nos dé El resultado correcto? Si yo cambio División Por float Nos dará Error Porque Tiene como operadores ¿Vale? Como Operandos Tiene 2 enteros Por tanto Habría que declarar ¿Vale? Int La A Float Y la B Float En este caso Vamos a declarar Float ¿Vale? Y nos va a dar El error El resto de operaciones Por tanto Vamos a Vamos a Pausar Este Quitamos Esto Y vamos a Comentar Esta línea ¿Vale? Comentamos Estas Tres Bien Vamos a Unity Cerramos La ejecución Y Vamos a Iniciar La depuración Antes Introduciendo Vamos a Introducir El punto Ruptura A ver Que ocurre Vamos a Pulsar Play Nos vamos A Unity Y Iniciamos Nos avisará Vamos aquí Y Tenemos Estamos A la espera Vamos a ver Vamos a pulsar Ahí Y a ver Que nos da Seguimos Y nos dice Que ahora División 1 Es 0.5 Bien Vamos a ver El resto Vamos a Pausar El El Debook Esto Le quitamos Ahí Nos está diciendo Que hay una Variable sin usar Que es la C ¿Vale? Bien El resto Para hacer el resto Vamos a cambiar El valor de A Por 3 ¿Vale? Y vamos a Dividir En este caso A sería Vamos a cambiar Vamos a poner A 4 Y B 3 Y Vamos a Resto Por ejemplo Y en este Resto Que sería Igual a A Por el resto De B Punto Y coma Nos vamos A Unity Ya sabéis Que no puede estar Ejecutando Eso Unity Para iniciar Una depuración Marcamos El punto De ruptura Ya sabéis Ahí mismo Por ejemplo Y iniciamos El debug Vale No se puede Convertir Ah vale Porque esto es Float Correcto No me había dado Cuenta Vale Si que os lo había Dicho antes Pero no No me había dado Cuenta Entonces vamos a Escribir así Control S Quitamos este punto De ruptura De aquí Iniciamos la Depuración Y nos vamos A Unity Y ejecutamos O sea Te dará el aviso De que ha encontrado El punto de ruptura Vamos a esperar Ahí Y Veis ahí Vamos a Iniciar Vamos a pulsar Ahí en ese botoncito Nos va a dar La división Y ahora nos dará El resto Vale El resto De dividir Cuatro Entre tres Es uno Evidentemente Tres entre uno A cuatro Y Tres por uno A tres Y al cuatro Nos queda uno Vale Dividir cuatro Entre tres Es Repito Tres por unas tres Vale Al cuatro Es uno Ese es el resto Que nos da aquí En realidad Antes En vez de hacer Por ejemplo Int El resto A float Voy a haber hecho También Int A las variables Vale Hubiera sido lo mismo Y ya Para acabar El vídeo Vamos a Pausar Vamos a Quitar El Debo Quitamos Esto de aquí Y comentamos Estas dos Líneas que hay aquí Porque lo que vamos a ver ahora Es El que pasa si yo Sumo Strings Vamos a declarar Dos strings Por ejemplo Mensaje Uno Igual a Entre comillas Hola Vamos a dejar Un espacio Ahí Punto Y coma Y String Mensaje Dos Esta aquí Hay una separación Vale Igual a Entre comillas Dejamos un espacio Ahí Mundo Comillas Punto Y coma Seguimos Y declaramos Otra String Mi Mensaje La M Tendría que ser con mayúsculas Pero bueno Y vamos a poner Mensaje Uno Más Mensaje Dos Punto Y coma Vamos a Unity Comprobamos que Unity No esté Ejecutándose Vamos ahí Lo de siempre Guardamos el Script Hacemos un Punto de Ruptura Concretamente Ahí Ya no Necesitamos Eso Eso tendría que haberlo Comentado Pero bueno Da igual Iniciamos la Depuración Nos vamos A Unity Y Ejecutamos Unity Nos saltará El aviso Que ha encontrado Un punto de Ruptura Y Vamos a ver Que ocurre Con los mensajes Veis que aquí Ya nos está diciendo Mensaje Uno Es Hola Mensaje Dos Es Mundo Y que nos dará Veis que la Inicialización Es en NULL Empieza por NULL Las variables Que son de Tipo String Vamos a Pulsar ahí Y a ver Que nos Dice Bien La depuración No me daba nada Simplemente he hecho Un debug Log No se que ha pasado Y En Unity Me da como resultado Hola Mundo Lo que hace Es concatenar ¿Vale? Como se pueden sumar Dos Dos Strings Lo que hace Es concatenarlos Concatenarlos Es unirlos En una sola Línea Y une Hola Mundo ¿De acuerdo? Ahí lo veis El resultado Bien Esto es todo Un saludo Y hasta el siguiente Video tutorial Línea No 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 Gracias por ver el video.